Lo que está en juego en estos momentos es la democracia, no el futuro político de una persona o de otra. Porque lo que ha pasado hoy es inconcebible en un Estado realmente democrático. No debería haber pasado. No porque nos creamos por encima de la ley, sino porque en ningún país realmente democrático se puede perseguir por la vía penal el debate de ideas en sede parlamentaria. Siempre he dicho que defenderé allí donde sea, allí donde haga falta, que actúe correctamente en ejercicio de mis funciones. Y así lo he hecho hoy. He explicado detalladamente todas mis actuaciones, porque no necesito esconderme de nada. Y he dejado una cosa muy clara. Ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se debata sobre independencia. Ni sobre cualquier cosa que afecte y que interese a los ciudadanos de este país. También he dicho que el Poder Ejecutivo está utilizando el Poder Judicial para coartar el derecho a debater en el Parlamento de Cataluña. He dejado claro que ningún tribunal puede pedir ni a la mesa ni a la presidencia del Parlamento que actúen como un órgano censor. El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura ya no la podremos cerrar. Cerrar ¡Gracias! ¡Gracias!